Hola, sean bienvenidos. Hoy tengo aquí una tablet china de marca desconocida, la cual, bueno, pues intenté reparar de muchas maneras, pero pues no es posible. Y bueno, lo que quiero mostrarles en esta ocasión es de qué manera yo puedo reutilizar alguna pieza de esta tablet que, bueno, pues ya bien podría irse la basura. En especial en este video quiero mostrarles de qué manera podemos reutilizar el chip de Wi-Fi que incluyen estas tablets, que es este que está aquí. En adelante trataré de hacer videos mostrándoles cómo reutilizar otras piezas, pero específicamente quiero mostrarles cómo utilizar este chip en un PC, en una computadora regular. Y es realmente fácil. Entonces, pues les voy a mostrar de qué manera podemos adaptarlo. Bueno, lo primero es apartar la pieza. En este caso voy a sacar solamente la tarjeta madre principal y todo lo demás lo dejaré para después. Y bueno, es importante recordarles que en este caso no todos los chips de todas las tablets van a funcionar. Únicamente hay ciertos tipos y como en este caso va a tener que ser como este. La manera en la que yo me di cuenta que este chip nos podía servir como adaptador para una PC fue que precisamente si ustedes se dan cuenta, si observan un poco ahí, viene un número en ese circuito integrado, el que es el adaptador de Wi-Fi. Y si ustedes van y buscan ese número de parte en internet, se van a dar cuenta que es un adaptador USB regular, como cualquier comercial que ustedes puedan encontrar. Entonces, si nosotros vemos las terminales, vamos a ver que abajo tiene tres terminales que corresponden a las antenas y arriba tiene cuatro terminales que en este caso corresponderían a un adaptador USB cualquiera. La única diferencia es que en este caso el USB no trae el puerto como regularmente lo conocemos, sino que viene directamente soldado a la tarjeta. Muy bien, aunque ya vimos que efectivamente es un chip USB y sus terminales corresponden a un USB, es necesario que sepamos cuál es el derecho y cuál es el reverso de las terminales. Esto porque, bueno, aquí no hay ninguna indicación y ninguna marca que nos diga en qué sentido van. Y esto es necesario saberlo para que al momento de conectarlo no vayamos a hacer una conexión al revés y vayamos a dañar nuestro equipo o el chip. En este caso, para comprobar en qué orden van las terminales, vamos a utilizar el multímetro en modo de medición de continuidad. Y vamos a tomar de referencia una parte de la que estemos seguros que es tierra. Yo, por ejemplo, voy a tomar esta placa metálica que está soldada a la parte de atrás y, bueno, voy a tocar con una terminal del multímetro ahí. Y con la otra voy a comprobar cuál de las terminales del chip es la tierra. Y, bueno, no hay continuidad ahí. Como no hay continuidad ahí, es casi obvio que va a ser la contraria. Entonces, vamos a comprobarlo. Efectivamente, esta es la tierra, por lo tanto, este es el positivo. Si tocamos cualquiera de las otras terminales, pues no nos dan continuidad porque estas corresponden a los datos. Y esta, bueno, pues a la corriente continua. Es importante que hagamos esta comprobación antes de desmontar el chip, porque de esa manera estamos seguros que qué lado es la tierra y qué lado es el positivo, porque en la mayoría de los casos no viene indicado con ninguna marca ni nada. Entonces, pues podemos equivocarnos. Muy bien, ahora que estamos seguros del sentido de las terminales, lo que sigue es desmontar el chip de la placa. Podemos hacerlo utilizando el cautín y una malla para desoldar, pero, bueno, en mi caso, para hacerlo un poco más rápido, voy a utilizar la pistola de calor. Y, bueno, pues es algo bastante sencillo. Prónicamente hay que calentar la placa. Y ayudarnos un poco de las pinzas para saber en qué momento podemos ya liberar el componente. En este caso, bueno, ya no me preocupo por ninguno de los otros componentes electrónicos, realmente ya no me importan. Ya la tablet está muerta. Entonces, únicamente necesito tener cuidado con este componente, que es el que quieres caer ahora. Tarda un poco. Muy bien, parece que está listo para ser retirado. Y lo sacamos con cuidado. Bien, salió limpiamente. Aquí lo podemos ver. Salió sin mayor problema. Bien, ya que tenemos solo el chip de Wi-Fi, ahora lo que falta es adaptarle un puerto USB con el que lo podamos conectar a la PC. En este caso, yo compré en una tienda de electrónica estas piezas que venden para armar un puerto USB normal. Y bien, pues lo que hay que hacer es, pues, comenzar a poner un poco de estaño en las terminales con ayuda del cautín. En este caso, primero voy a ponerle a estas terminales. Bien, ya que quedó de esta manera, ahora hay que ponerle estaño también a las terminales que tiene el chip. Voy a empezar por abajo. Listo, pues ahora lo que queda es soldar el plug al chip Wi-Fi. Y bueno, si nosotros vemos las terminales de cualquier puerto USB macho de esta manera, que es precisamente como nosotros lo conectamos a la PC regularmente, tenemos que este es el negativo y este es el positivo. En este caso, este es el negativo y este es el positivo. Por lo tanto, debe de ir así. Ahora, solamente vamos a voltearlo. Tratar de centrarlo en cada una de sus terminales y soldarlo. Tratar de centrarlo en cada una de sus terminales y soldarlo en cada una de sus terminales y soldarlo en cada una de sus terminales. Tratar de centrarlo en cada una de sus terminales y soldarlo en cada una de sus terminales y soldarlo en cada una de sus terminales. Muy bien, ya quedó listo. Así está. Y vamos a ponerlo dentro de la pieza metálica. Muy bien. Se me estaba olvidando la antena. La antena generalmente la encontramos como este cable de dos terminales. Tal vez no se ven muy claras, pero son dos terminales, una en el centro del cable y otra en la parte lateral. Y que regularmente tienen en un extremo esta placa metálica adherible. Voy a ponerle un poco de estaño para facilitar la soldadura. Listo. Ya quedó soldada la antena. En el caso particular de este chip, tenía tres terminales, de las cuales las dos del extremo derecho, pues eran una sola terminal, solo que dividida en dos partes. Y la parte del extremo izquierdo era la tierra. Entonces de esta manera fue como conecté la antena. Regularmente a la tierra se conecta el extremo exterior del cable, el que se sobresale por un lado, y al lado terminal se conecta el interior del cable coaxial. Muy bien. Pues ya quedó listo. Ahora solamente le recorté un poco de la parte de arriba del metal, este, porque pues bueno, era un poco estorboso. Y ahora lo que queda es probarlo en la PC para ver qué tal funciona. Bien. Bien. Ya se lo queda probarlo en la PC. Y bueno, aquí lo tenemos. Lo voy a conectar en un puerto USB. Se escucha cómo se conecta. Bueno, y ahí se ve que solamente tengo mi adaptador de red por cable, y comienza a instalar los drivers. En muchos casos estos adaptadores, sus drivers ya vienen preinstalados con Windows. En otros casos hay que buscar por el número del chip y hay que buscar en internet los drivers, pero la mayoría de los casos ya vienen preinstalados con Windows. Y bueno, podemos ver aquí cómo está buscando. En este caso este modelo incluye también un receptor de Bluetooth. Y bueno, van apareciendo ahí arriba mientras se va instalando. Como ven pues el adaptador se ve bastante rústico, se le puede poner algo, alguna cobertura para que sea más estético, pero en este caso quería mostrárselos así. Solamente falta un controlador por instalar. Muy bien, está listo. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver aquí. En este momento tengo habilitada la conexión diaria local. Y bueno, para probarlo solamente la voy a desactivar. Ya está deshabilitada y aparece aquí en la esquina las redes disponibles. Ahí está. Como ven, aparece en las redes cercanas mi modem y las de algunos vecinos. Y bueno, pues eso sería todo. Si les gustó el video y les gusta la idea de reciclar estas piezas, pues me gustaría que dejaran comentarios y le pusieran me gusta al video. Gracias y pues nos vemos. Bien, como nota final, solamente quiero mostrarles qué número es el que me refiero cuando les digo que con este pueden encontrar el driver en internet. Y en este caso, el número es este. Está el logotipo de la empresa que fabrica este chip. Y abajo está un número, en este caso es el RTL8723. Pues si ustedes tienen problemas para instalar este dispositivo o no se instala automáticamente, pues lo que pueden hacer es buscar justamente el número que se encuentra arriba del chip, buscarlo en internet y seguramente encontrarán el controlador adecuado para hacerlo funcionar. Bueno, solamente para no descuidar la parte estética, voy a poner un poco de termofit en este adaptador para que se vea mejor. Es muy fácil poner el termofit y lo voy a meter hasta donde entre, más o menos hasta ahí. Y con la pistola de calor vamos a encogerlo. No es necesario hacer esto pero pues por protección y por estética podemos dejarlo un poco mejor aplicando este material. No es necesario hablar que tienen un aumento de qué latencenca en el temor. Ya digamos que hay un aumento de los que podemos hacer de hacer todavía antes.